Reunido aquí Padre para glorificar y honrar su santo nombre, bendito Dios Espíritu Santo de Dios sea usted tomando control, bendito Dios Sea glorificado allá en los cielos y acá abajo en la tierra a través de su pueblo Oh gracias Señor por su presencia, gracias le damos desde ya Padre porque su palabra lo declara Que donde dos o tres se han reunido en el nombre de Jesucristo de Nazaret Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de su pueblo Oh por eso le damos la gloria y la honra Padre eterno en esta hora Hoy este pueblo le da frutos, aleluya, digno de arrepentimiento Este pueblo le da alabanza a su nombre, este pueblo le da la gloria y la honra Porque reconocemos que no hay Dios fuera de usted Gracias Señor, gracias Señor le damos en esta hora Oh bendito Dios, cuantos le dan la gloria y la honra en este momento al Señor, aleluya Cuantos están gozosos y le pueden decir gracias Señor, gracias Señor Porque en medio de todas las dificultades Más como el tuyo Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, Señor, haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser, y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Más como el tuyo, yo quiero ser, Señor, y es que yo quiero demostrar tu amor Más como el tuyo, yo quiero ser, Señor, y es que yo quiero demostrar tu amor Señor, Señor, haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser, Señor, haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser, Señor, haz mi carácter Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Y es que yo quiero demostrar tu amor a cada instante Y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser Y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Y es que yo quiero demostrar tu amor a cada instante Y hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser Y porque en esta vida hay cosas que pasan que no hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su nombre de espíritu, y no hay un dios tan grande como tu. No lo hay, no lo hay, no hay un Dios muy grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, haz con sus actos, espíritu No es con espada, ni con ejército Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con su santo espíritu Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder sea sobre mí La dulzura de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder sea sobre mí Y que yo sienta la dulzura de tu amor Clamando estoy a ti Señor Como el pueblo de Israel Que tu poder sea sobre mí Y que yo sienta la dulzura de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy confiando en tu promesa Clamando estoy a ti Señor Que tu presencia nunca me falte Y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tu promesa, clama a mí, yo te responderé, clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy, como el pueblo de Israel. Que tu poder sea sobre mí, y que yo sienta la dulzura de tu amor, clamando estoy a ti, Señor. Que tu poder sea sobre mí, y que yo sienta la dulzura de tu amor, que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tu promesa, Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza, clamando estoy, confiando en tu promesa, clama a mí, yo te responderé. A su nombre, gloria al Señor, que el Señor bendiga a nuestra hermana Heidi, que el Señor la bendiga mucho más, gloria al nombre de Dios. A continuación invitamos a nuestra hermana Ángela Sandoval, con la lectura de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, gloria al que vive, aleluya. Hermanos, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga más, bienvenidos a esta casa del Señor, los invito a abrir nuestras Biblias, al libro de Salmos, capítulo 15, bendito Dios. Salmos, capítulo 15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menespreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a Osura, ni contra él inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. A continuación, bendito Dios, le damos la bienvenida también a la Iglesia Roca Eterna, gloria a Jesús y a la pastora Gloria Oviedo, aleluya, gloria al Señor. Si no sé quién, habrá algún representante, gloria al nombre de Jesús de la Iglesia. Gloria al nombre de Jesús, alabado sea el Señor, aleluya. A Presidenta de Damas, aleluya, puede pasar por acá, gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho más. Estamos alegres en la casa del Señor. Hemos venido para gozarnos en la presencia del Señor, porque todo lo que respira puede alabar al Señor. Bendito Dios, aleluya. Se cumple la palabra del Señor, donde dice que donde está su pueblo, ahí está su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los ministros en el altar. Damos gracias al Señor, porque Roca Eterna está presente esta noche en este lugar. Siempre bendito sea el Señor. Los tenemos en nuestras oraciones a nuestros hermanos pastores Cubía de este lugar. Bendito sea el Señor. Yo quisiera, con permiso de nuestra pastora, que pasen los hermanos de Roca Eterna y cantamos todos juntos al Señor. Amén. Los hermanos de Roca Eterna pueden pasar. Vamos a cantarle al Señor, aleluya. Aunque no se puedan tal vez alabanzas. Son alabanzas, decimos del ayer, pero son del presente también. Porque la palabra del Señor no cambia. Él fue ayer, es ahora y sigue siendo por los siglos de los siglos. Bendito Dios, aleluya. Yo no sé si nuestro hermano Cubía y nuestra hermana Cubía, le voy a decir porque no recuerdo su nombre. Si han de acordar de estas alabanzas al Señor. Bendito Dios, aleluya. Pues somos del mismo lugar. Yo sé que cantamos las alabanzas de allá. Bendito Dios. Yo sé que es el día de nuestro pastor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y estamos acá para darle gracias al Señor, para bendecir a nuestro hermano y darle gracias al Señor. De parte de Dios vienen las bendiciones. Aleluya. Aleluya, porque hasta aquí Dios ha sido bueno con ellos. Aleluya. Y han perseverado y seguirán perseverando. Porque están juntos corriente de agua, hermano. Bendito Dios, porque dice el Salmo 1, que viene aventurado de que está junto a ese arroyo de agua. Nunca le faltará con todo lo que hace, prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantarle al Señor. Si se lo pueden, mis hermanos, vamos a cantarlos todos. Y si no, pues seguimos adorando al Señor. Amén, aleluya. Dice la alabanza, si no está así, hermano. Vete, me sigue. Yo recuerdo. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó. Amén. Fue un hombre inspirado de Dios, que me dijo, ven hoy al Señor. Era pues un pastor que cuidaba, que cuidaba, que cuidaba el redil del Señor. Con amor y ternura llevó. Señor, venguera, si no, pues seguimos adivüstai, que cuidaba el Señor. realization doy ilegal en el Señor. やóh, que cuidaba el Señor. Venguera, si venguera, que cuidaba el Señor. Venguera, si no, pues seguimos adiv SRH. Era pues un pastor que cuidaba, que cuidaba el reino del Señor. Con amor y ternura llevó bien, ¿a dónde estás con el amor? Con amor y ternura llevó bien. Con amor y ternura llevó bien. Con amor y ternura llevó bien, que cuidaba el reino del Señor. Los siga bendiciendo y que prosperemos en la obra del Señor, aleluya. Porque viene pronto un día cuando todos estaremos ante ese tribunal, bendito Dios. Y enfrentaremos todo lo bueno y lo malo, bendito Dios. Pero Dios tiene lo bueno para sus hijos, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, esto ha sido para glorificar al Señor y felicitar a nuestros pastores. Bendito sea el Señor. De parte de las damas y caballeros de Roca Eterna, le tenemos un presente a nuestro pastor Cubilla. En el nombre del Señor, recibalo y que sea abundante en su mano. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, hasta aquí nuestra parte. Y sigámonos gozando, porque a eso venimos a la casa del Señor. Dice, hermanos, que es glorioso, que cuán hermoso es vernos juntos en armonía y gozar. Disfrutar de la presencia del Señor, de esas caricias que el Espíritu Santo nos da cada día que nos reunimos para unitarle alabanzas a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hasta aquí mi parte. Gloria al nombre de Jesús, que el Señor bendiga a la iglesia Roca Eterna. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga más. Gloria al nombre de Jesús, le damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ellos. De igual manera, le damos la bienvenida a la iglesia Sentinela y a su pastor José Luis Melchor. Bendito Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor también. Bendito Dios, le damos aquí parte especial. Bendito Dios. Precioso el Señor. Dios bendiga a los santos. Yo ya me siento como de casa, Pastor Cubier. Yo ya no necesito presentación, ¿verdad? Ya el hermano lo dijo. Con la misericordia de Dios, estamos ahí en el 730 de la Fiel Avenida. En la iglesia de Dios Pentecostal, el Sentinela. Amén. Gloria a Dios. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Siempre, Pastor, que hay algo que me invitan, yo aquí estoy. Porque me gusta gozarme con los que se gozan. Amén. Aleluya. Dios bendiga a los pastores en el altar. Cada uno de ellos, hermanos. En realidad tiene poco tiempo que nos conocemos con Pastor Cubías. Yo le digo de cariño a veces a Tocayo, porque se llama José igual que yo. Y parece que es un año, ¿verdad, Pastor? Señor, créame, hermano. Créame, estamos en comunicación constante, nos alentamos y nos echamos para adelante uno al otro. Y eso es lo maravilloso. Y yo creo que ese sentir debería de haber en cada ministro, en cada pastor. De empujarnos hacia adelante y hacer la voluntad de Dios. Yo platico mucho con mi esposa. Le digo, mija, nosotros no somos el llanero solitario. Nosotros somos hombres de Dios. Que hay muchos hombres de Dios. Con los cuales podemos compartir, en los cuales podemos confiar y compartir nuestras experiencias. Amén. Porque unos tenemos más kilometraje que otros. ¿Verdad? Está aquí nuestro pastor, el muy amado Pastor Juan Rivera, quien lo amo en el amor del Señor. Él lo sabe. Él tiene más kilometraje que nosotros en este camino, ¿verdad? Y Él siempre nos puede enseñar algo. De las pruebas y las luchas, cómo ha salido adelante, cómo el Señor lo ha sacado. Porque, hermano, esto no es del que corre ni del que quiere. Esto es del que Dios tiene misericordia. Amén. También felicito a la familia pastoral, hermano. En el amor del Señor, sabe que le amamos. Reciba nuestras felicitaciones. Porque yo sé, por lo que hemos hablado, que pasamos el valle de la sombra y de la muerte como pastores, pero Jehová está ahí con nosotros. Con la vara y con el callado dándonos duro porque nos quiere sacar al otro lado. Porque después de esto veremos la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. Precioso el Señor Jesucristo. Encuentra parte de la iglesia conmigo, hermano. Para que se pongan de pie, que se pongan de pie. La iglesia de Dios, Pentecostal, el sentinela. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso el Señor Jesús. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Amén. Dios bendiga a los hermanos. También mi esposa que se ponga ahí de pie a solas para que la conozcan, hermano. Los que no la conocen. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le puedo testificar que se ha cumplido la palabra en mí. Mejores son dos que uno. Aleluya. Porque hay veces que las fuerzas faltan y entonces la esposa me empuja. Hay veces que ella la ve un poco decaidona. Le digo, mami, en el amor del Señor, levántate, sacúdete, vamos para la mano. Porque este camino, hermanos, cada vez se hace más estrecho. Pero sabe que es lo maravilloso, que entre más estrecho, más bendiciones da Dios. Amén. Le hemos testificado, ustedes saben. El día de hoy está cumpliendo 10 años un hijo mío que murió. Y no fue fácil. Lloré, sufrí. Pero nunca le reclamé a Dios y nunca le dije por qué. Porque he llegado a entender que Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Y nadie le puede decir por qué le haces así. Amén. Sabemos que todos tenemos un tiempo sobre esta tierra. Llegó el de Él y se fue. Duele porque nos acostumbramos a mirarlos, a verlos. Pero lo maravilloso es, hermano, que en medio de tu prueba y de tu lucha, aprendes a saber quién está contigo. Aprendes a saber quién te sostiene. Aprendes a entender quién te llamó. Porque el que te llamó perfeccionará esa obra en ti hasta el día de su venida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso es el Señor Jesús. Podría testificarle tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero, amados hermanos, yo quiero gozarme esta noche. Sabe, nosotros siempre servimos la mesa, hermano. Pero, hoy me van a servir a mí. Yo quiero comer, palabra de Dios. Hoy me quiero gozar. Amén. No es lo mismo estar orando siempre para que Dios te dé un mensaje para hablarle al pueblo. Porque yo siempre he entendido, hermano, que el pueblo no es cualquier cosa. El pueblo son almas que costaron la sangre de Cristo. Y siempre hay que pedir que Dios quiere hablarle al pueblo. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Para que Dios que conoce el corazón nuestro, Él nos dé conforme a nuestra necesidad. Así que, hermanos, bendigo a la iglesia, pan de vida 2. Y bendigo a nuestro hermano, amigo, pastor José Cubías, y a su madre esposa y familia. Que yo sé que Dios nos va a dar más bendiciones como esta. Pero mantenernos en el camino, buscando siempre la dirección del que vive y reina para siempre. Dele un aplauso a ese señor de señores, rey de reyes, poderoso Dios. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor bendiga a nuestro amado pastor Melchor y a la iglesia de Sentinela. Que el Señor le bendiga más. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera le damos la bienvenida a la iglesia Poder y Fuego del Altísimo y a nuestro amado pastor Juan A. Rivera. Que el Señor los bendiga. Bendito Dios, invitamos acá como representante a nuestro amado hermano Carlos Revelo. Puede pasar por acá, bendito Dios. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga mis hermanos. Dios les bendiga más. Dios bendiga a los pastores, amén. Mis hermanos, qué hermoso privilegio en esta noche estar aquí junto con ustedes, mis hermanos y siendo partícipes pues de esta grande celebración, mis hermanos, que muchas veces nosotros pasamos por alto el sacrificio y el esfuerzo que hacen los pastores, mis hermanos. Mis hermanos que dejando todo, mis hermanos, se preocupan por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y muchas veces son los más olvidados, mis hermanos, especialmente cuando llegan a una cierta edad donde que hacen a los pastores desechables. Amén. Pero mis hermanos, que aprovechemos este tiempo que estamos para honrarlos, mis hermanos. Porque ellos son los que tienen que preparar un pueblo dispuestos. Que si suena esa trompeta, mis hermanos, seamos, mis hermanos, levantados en los aires para unirnos en las nubes junto con Cristo. Aleluya. Mis hermanos, es un privilegio aquí. Y gracias a Pastor Cubillas, que lo felicitamos. Nos conocemos hace algunos años, mis hermanos. Y bueno, pues he aprendido a quererlo. Y siempre nos estamos comunicando, mis hermanos. Amén. Y mis hermanos, ha sido para mí un ejemplo, ¿verdad? Porque es un luchador. Es un luchador, mis hermanos, y siempre abandonado a los brazos de Dios. Mis hermanos, y como decía nuestro Pastor Melchor, mis hermanos, yo también vengo y quiero recibir palabra de Dios. Mis hermanos, y motivales porque sabemos todas las cosas que están difíciles, mis hermanos. Todas las cosas que están sucediendo para nadie. Mis hermanos, todos sabemos las cosas que están sucediendo alrededor del globo. Pero, mis hermanos, Dios ha prometido guardarnos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mis hermanos, pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Ahora sí viene el complemento. Y entonces, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Mis hermanos, no importa lo que esté sucediendo, pero nosotros, mis hermanos, les vamos a seguir creyendo a Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, sometidos bajo esta mano poderosa de Dios que Él sí sabe qué hacer cuando estamos en sus manos. Son tiempos de victoria para el pueblo de Cristo, mis hermanos. No bajemos los brazos, sino que levantemos las manos al cielo, apuntando y diciéndole a ese diablo que somos de Él. ¡Aleluya! No te preocupes, mis hermanos, cuando pases por el valle de sombra y de muerte. No temamos, mis hermanos, porque Él está con nosotros. Él ha prometido, mis hermanos, en su palabra. ¡Aleluya! Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los dichos de su boca se cumplirán en tu vida, mis hermanos. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¡Aleluya! Te adoramos, Dios. ¡Aleluya! Mis hermanos, que doy gracias por este privilegio. Está también aquí nuestro pastora, está aquí mi esposa también que me acompaña, y mi hermana Noemí también. Mis hermanos, si quisiera que mi hermana Noemí pase por aquí, nos trajera una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos, y sigámonos gozando, mis hermanos. Y una vez más, compartimos con la familia pastoral este privilegio, mis hermanos, y estamos muy contentos de estar aquí. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nuestra hermana Noemí con nosotros. Gloria a Jesús, hermanos, Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga más. Voy así a tratar de cantar una alabanza. ¡Qué bueno es Jesucristo, gloria a Dios! Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. ¡Qué bueno es Jesucristo, con quien le podré pagar! Cuando me vio naufragando en un mundo de maldad, me extendió su santa mano, mis heridas herviendo. Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir predicando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe No te olvide de los tuyos, no nos dejes perecer Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe No te olvide de los tuyos, no nos dejes perecer Maestro, maestro, maestro de Nazaret Que bueno es Jesucristo, con quien le podré pagar Cuando me vio naufragando en un mundo de maldad, cuando me vio naufragando en un mundo de maldad Que me aumentes más la fe Para seguir predicando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe Maestro, maestro, maestro de Nazaret No te olvide de los tuyos, no nos dejes perecer Cuando me vio naufragando en un mundo de maldad, cuando me vio naufragando en un mundo de maldad Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros Yo quisiera a continuación recitarles unas palabras de bienvenida Por este servicio especial que estamos llevando a cabo Para darle gracias al Señor por los pastores cubillas Que han sido de gran bendición para nosotros, la iglesia local Gloria al nombre de Jesús Y yo quiero, y si usted puede acompañarme ahí en su programa Bendito Dios, yo lo leo a continuación Y la palabra dice así Bienvenidos, la iglesia pentecostal Pan de Vida 2 Junto con su junta de oficiales queremos darle la más cordial bienvenida a este evento Donde nos hemos reunido con el propósito de dar gloria y honra a Dios todopoderoso Por la vida de nuestros pastores José Cubillas y Rubenia Villalta de Cubillas La Biblia enseña en la carta a los hebreos capítulo 13 verso 7 Acordaos de vuestros pastores Y en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 12 y 13 Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Es por eso que este día nuestra iglesia honra en forma especial a nuestros pastores Por su esfuerzo y trabajo en estos cinco años Agradecemos de manera muy especial a cada uno de los pastores Iglesias y amigos que nos visitan en este hermoso día, en esta noche Gracias por honrarnos con su presencia Y es nuestra oración que el Señor Jesucristo bendiga cada una de sus vidas Con paz, amor, gozo y salud, prosperidad Y en especial que el Señor Jesucristo sea o venga a ser el Señor y dueño de sus vidas Hoy nos reunimos con el propósito de honrar una familia que sacrifica parte de su tiempo Y de sus fuerzas con el propósito de honrar con sus vidas aquel que los llamó Pero al mismo tiempo no olvidamos que el principal enfoque de nuestro culto siempre será Jesucristo El príncipe de los pastores Al cual cada uno de los que estamos aquí presentes debemos honra, gloria y adoración Por los siglos de los siglos, amén, aleluya Gloria al nombre de Jesús, aleluya Dios es bueno, cuantos están gozando en este momento Gloria al nombre de Jesús, nos estamos gozando en gran manera, aleluya Y a continuación pasamos al coro de la ofrenda, invitamos a nuestra hermana Ana Delgado que pasa para acá Ella nos canta el corito de la ofrenda, bendito Dios, aleluya Gloria al nombre de Jesús Gracias Señor, aleluya Voy a adorarlo con toda libertad hermano, porque él está aquí Gloria al nombre del Señor Dios me lo bendiga hermano Dios me lo bendiga más Vamos a cantar el coro de la ofrenda Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Habiendo que hoy en los servidos, todos alabaré, alabaré a mi Señor Habiendo que hoy en los servidos, todos alabaré, alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Amén. 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 Aleluya. Hasta aquí me parten que el Señor me les bendiga. Poderoso Dios te adoramos, te adoramos. ¿Cuántos se atreven a darle un minuto de adoración? Y de alabanza al Señor Rey de Reyes Y Señor de señores al cual debemos toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza, bendito Jesús Pueden sentarse un momentito Amados hermanos, agradezco primeramente al Señor por este detalle Que la iglesia tiene con nosotros, cada uno de los pastores y amigos Me gozo grandemente en ver a mi hermana en este lugar Bendito Jesús a mi sobrina Es realmente de regocijo el poder tenerlo en este lugar Y a cada uno de los hermanos que el Señor me permite pastorear Le damos gracias en esta hora Bendito Dios, cada uno de los ministros que han apartado de ese tiempo Para compartir con nosotros, pastora Pastor, muchas gracias Bendito Jesús, me gustaría darle tiempo a ellos Pero el tiempo pasa y queremos escuchar la palabra del Señor Yo sé que los pastores entienden Bendito Jesús Y yo le voy a pedir a mi amado pastor Pastor, pastor José Rivera que lo haya pasando por acá Bendito Jesús Le amamos pastor y déjese usar Te adoramos Jesús Te adoramos Alaba al Señor que él vive Bendito Jesús Poderoso Dios Le bendiga a todos amados hermanos en esta preciosa noche Estamos contentos Y la alegría es doble Doble verdad De tanto tiempo Ver a nuestro hermano Subía Que sigue de pie Porque Dios nos llama a victoria Cuando dicen a mí Nos llama a victoria Estamos bien contentos De ver la victoria grande Que ha dado en este lugar Se adoramos al cuerpo ministerial A cada uno de ustedes De parte de la iglesia Pentecostal Pan de vida Y muy especialmente Al oficiado de esta congregación Por tener a bien Celebrar el día del pastor Ven Vamos a cantar una alabanza dos veces Y entramos en el mensaje ¿Qué usted cree? Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo en mí Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo en mí Yo le pido a usted Que se busque la Biblia Rapidito mi hermano En el libro De primera de Pedro Me acompaña mi esposa Que ya se lo di a él Mi hermana esposa Está con nosotros Hermana Margarita Hermana Margarita Por favor levanta su mano Amén Que nos acompañe Esta noche Primera de Pedro Capítulo 5 Aleluya Hermano Cugía De parte de nuestra Iglesia un cariñito Hay para que usted Lo utilice Como mejor usted Usted desee Gloria en nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Santo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 6 7 Hasta el 11 Lo tenemos todos Amados hermanos Reza la poderosa palabra Del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Humillaos Pues Bajo la poderosa mano De Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda vuestra Ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Al cual resistir Firmese en la fe Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Va a ser Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después Que hayáis padecido Un poco De tiempo ¿Cuánto tiempo es hermano? Un poco El mismo Perfecciones Afirme Fortalezca Y establezca A él Si a la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Tiene la mano a su hermano Y diga Los cuatro beneficios Del sufrimiento Cuatro beneficios Del sufrimiento Dígaselo a su hermano Diga gloria al Señor Y puede sentarse Saludamos a la mamá De este hermano cubilla Que bueno verla En medio nuestro En este lugar Tal vez no sea Un tema muy colorido Para el día de hoy ¿Verdad? Porque siempre Se dirige Mensajes El mensaje De la ocasión Como se dice Para alentar al pastor Pero Dios puso Que trajéramos esto Aquí en esta noche Y es mejor Obedecer a Dios Amén Este epístolo Lo escribe Pedro Y está dirigido A un grupo Muy especial A los expatriados Que se encontraban En la dispersión En diferentes partes Del Asia Del Asia menor La iglesia La iglesia estaba Atravesando Por un momento Muy, muy difícil Los hermanos Habían dejado Todo atrás Y comenzaron Una huida Por causa Del peso De predicar El evangelio De Jesucristo Había dejado Mucho atrás Familia Entorno Trabajo Trabajo Todo lo cual Ellos habían Luchado Todo Había Quedado Atrás Y amados hermanos Queridos Bajo estas condiciones Tan y tan difíciles Entonces Vemos a A Pedro Que comienza Comienza A escribir Por conducto De Silvano Silvano Quien era un colaborador Esta carta Con el fin De alentar A los hermanos A que ellos Continuarán En la fe Amados hermanos Da pena decirlo Pero la realidad es Que hay mucha gente Amados que cuando Cuando las pruebas Llegan a su vida Cuando los momentos Difíciles llegan a su vida Ellos abandonan la fe Y la Biblia enseña Amados hermanos Que esta es una carrera Esto es una carrera A larga distancia Es por eso que la palabra Del Señor enseña Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Y también la Biblia Enseña Que aquel Que pone la mano En el arado No puede mirar atrás Esto es Amados hermanos Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y no hay diablo Que nos aguante Sabiendo Amados hermanos Que tenemos Una victoria garantizada Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó No hemos comenzado A pelear Y ya somos más Que vencedores Somos más que vencedores Somos más que vencedores Porque tenemos Un Dios Que no ha perdido Ni una sola batalla Cuando dicen Gloria a Dios Se cree Amados hermanos Queridos Que muchos de estos hermanos De estos hermanos Que a los cuales Está dirigida la carta Fueron hermanos Que se convirtieron Por causa De la predicación De Pedro El día de Pentecostés Es decir que estos hermanos Venían Amados hermanos De una trayectoria De sufrimiento Y de persecución Pero cuando nosotros Amados hermanos Nosotros miramos El planteamiento bíblico Acerca del sufrimiento Tendríamos que escoger Tendríamos que escoger Tendríamos que escoger entonces A nuestro Señor Jesucristo En el libro de Isaías Capítulo 53 Dice Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre el Y por su llaga Fuimos nosotros curados Es bien interesante Amados hermanos El sufrimiento El sufrimiento Cuando es partícipe O una persona Es partícipe del mismo Muchas veces Caemos en un sentimiento De auto De autocompasión Y entiéndase Que el sentimiento De autocompasión Es un sentimiento Destructivo Hay personas Que cuando Amados hermanos Hablan de su condición O de su problema Ellos piensan Que el problema De ellos Es más grande Que todo el mundo Tengo noticias Para usted La Biblia dice Que el sufrimiento El dolor Se va cumpliendo En todos los hermanos Alrededor del mundo Hay gente Que está peor que usted Y está levantando Las manos arriba Y alabando A la gloria de Dios Hay gente Que la está pasando Más mal que a usted Y está levantando Las manos Diciendo aleluya Gloria al rey Que vive por los siglos De los siglos Y yo creo Amados hermanos queridos Que el sufrimiento La prueba Y la batalla Es un estado De confianza De parte de Dios ¿Por qué? Porque Dios No pone carga Sobre ti Que tú no puedas Llevar la pausa La gloria de Jehová Decir que cuando Tú participas De sufrimiento De una situación Adversa No ha sido porque Satanás Se ha antojado Y Satanás Se ha querido Sencillamente Que Satanás Te ha pedido Y Dios Le ha concedido Que te toque Porque Dios Sabe que tú Vas a salir A iroso De esa batalla Y aquí Vemos esta iglesia Amados hermanos Queridos Y repetimos El planteamiento Del sufrimiento Escogemos a Cristo Cristo Cuando usted Este sufriendo Amados hermanos Yo le aconsejo Que usted Mire al calvario Mire al calvario Cuando usted La está pasando mal Mire al calvario Alabado sea la gloria de Jehová La gloria dice En el libro de Hebreos Que consideremos Aquel que sufrió Tan contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que nuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Es decir Que cuando usted Se sienta a desmayar En su sufrimiento Por favor Mire a Jesucristo Alabado sea la gloria de Jehová Mire a Cristo Y cobrará ánimo Cobrará ánimo Porque usted verá En la cruz No una maldición Sino una bendición Uno que triunfó Y venció la muerte Y exhibió públicamente A los principados A las potestades Los exhibió Triunfando sobre ellos En la muerte Y muerte de cruz ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Jehová? La pregunta que está Sobre el tapete En esta noche Es la siguiente ¿Cumple el sufrimiento Un propósito En nuestra vida? Es claro que sí Claro que sí Una de las cosas Que nosotros decimos A la iglesia es Que le dejemos A la gente Que entre a la iglesia Tal como ellos están Entre tal como usted está Que yo le aseguro a usted Que Dios no lo va a dejar Tal como usted está Dios mismo se va a encargar De meterlo a usted Dentro de un proceso Un proceso muchas veces doloroso Un proceso En el cual el arquitecto Por excelencia Sabe lo que va a hacer con usted ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Una cosa sí puedo asegurarle Y es que Él lo va a hacer Muchas veces Dentro del proceso Nos vamos a encontrar Como que no entendemos Lo que está pasando Habrá momentos de soledad Habrá momentos de penumbra Habrá momentos de oscuridad Habrá momentos de lágrimas Pero en medio de todo eso Estará Dios escondido Trabajando contigo y conmigo Cuando no tengas fuerzas Él te dará fuerzas Y multiplicará Cuando no tengas ninguna Cuando sientas que nadie Está contigo Él será tu compañía Cuando sientas que todo el mundo Te ha dejado y te ha abandonado Tú sentirás el Espíritu de Dios Sobre tu vida Porque Él nunca te va a dejar Pero ciertamente En de rebosar a la pasada Dios te va a meter Dentro de un proceso Un proceso amados hermanos Que puede ser duradero O puede ser corto Depende de la actitud Que usted asuma Dentro del mismo Porque si bien Amados hermanos Lloraremos La Biblia enseña Amados hermanos queridos Que no nos podemos Anclar todavía llorando Aleluya Tiene que haber un momento De alegría y de gozo ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios En esta hora? Si bien Sufriremos No tampoco puede ser Nuestro sello Estar todo el tiempo Ahí hermano Y hermano Mira lo que está pasando No mi amado hermano querido La Biblia enseña Que a la noche Vendrá el lloro Y a la mañana Vendrá la alegría Tiene que haber un momento De cambio De transición De bendición En la vida del creyente ¿Cuánto le da un aplauso A la gloria De Dios En esta hora? Proceso 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 Nosotros miramos Bien la escritura Uno de los hombres Los cuales fue procesado Por Dios De una forma Extraordinaria Que la Biblia Nos enseña Fue el apóstol Pablo El apóstol Pablo Fue un hombre Que a Dios Lo sacó De una vida De una vida Amados hermanos Bastante complicada Era un hombre Religioso En todo el sentido De la palabra Fariseo De fariseo Celoso De la ley Era un hombre Que asolaba Y perseguía La iglesia Pero Dios Lo miró Y Dios Vio en él Un instrumento Escogido Para glorificar Su nombre Y vemos Mis amados hermanos Todos conocemos La historia Como el apóstol Pablo Camino a Damasco Dice la Biblia Que le rodea Un resplandor De luz Y allí En aquella dinámica Dios comienza A hablar con él Dios lo tumba De la cabargadura Y le dice Saulo 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 Porque me persigue Dura Cosa Te tal Coses Contra la guijón Amados hermanos Y vemos como aquel hombre Aquel hombre Gloria al Señor Allí en el suelo Le hace una pregunta Al Señor Quien tú eres Número uno Y número dos Que tú quieres Que yo haga Vamos a desglosar Esto poquito a poco Entiéndase Que cuando alguien Se mete contigo Se está metiendo Con Dios mismo Alabado sea La gloria de Jehová Cuando alguien Te persigue Está persiguiendo A Dios Cuando alguien Te arrincona Está arrinconando A Dios Alabado sea El nombre del Señor Y algo bien interesante De esto que se desprende Es Aleluya Dios espera algo De aquel que es llamado Por Dios Número uno Que le haga el Señor La pregunta Quien tú eres El creyente Que se convierte A Cristo Tiene que nacer En él un vivo deseo De conocer Quien es Dios De saber Quien es Dios De escurriñar Las escrituras Acerca de Dios Y número dos Hacer su voluntad Quien tú eres Y que tú quieres Que yo haga Número uno Conocer a Dios Y número dos Hacer su voluntad Hoy en día Tenemos mucha gente Muy carismática Muy dinámica Gente que habla muy bien Que se expresa muy bien Que se mueve muy bien Pero no quieren hacer La voluntad de Dios Hay crisis dentro De la iglesia Tenemos muchos Predicadores Amados hermanos Que se desenvuelven Muy bien en el altar Pero no quieren hacer La voluntad de Dios Y el evangelio No se trata de eso Aleluya Amén Conocer a Dios Y hacer la voluntad De Dios Y entiéndase Amados hermanos queridos Que esa palabra Que usted conoce Y que yo conozco Será nuestro propio enemigo Si no hacemos La voluntad de Dios Porque mucho Se le va a exigir Aquel que se le ha dado Mucho se le va a demandar Aquel que se le ha dado Cuántos pueden Darle un aplauso Señor en esta hora Y este apóstol Pablo Amados hermanos queridos Allí entonces Dios comienza Un trato con él Vemos como el apóstol Se encuentra en un lugar Orando Y Ananías Un hombre Que era profeta También se encontraba Orando Y Dios le habla A Ananías Muchas veces La iglesia Quiere que Dios le hable El creyente Quiere que Dios le hable Y entonces Muchas veces Cometen el error De irse a la iglesia Del vecino Porque yo quiero Que Dios me hable Usted sabe la gente Que yo me he encontrado En el ministerio Que me han dicho Yo no voy a ir a la iglesia Del vecino Porque yo quiero Que Dios me hable Aleluya Hermano si usted Quiere que Dios le hable Enciérrese en un cuarto Comience a buscar a Dios Cierre la puerta Y el Dios Que lo ve en los secretos Lo recompensará en público Usted no tiene que andar De iglesia en iglesia Para que Dios le hable Porque si Dios le dice Aquí desobediente Y usted se va a la iglesia Del vecino Dios no tiene dos bocas No tiene dos palabras Allá también le van a decir Desobediente Dios no tiene dos bocas Dios tiene una sola boca Hay gente Que son medio Medios extraños Y anda buscando La voz de Dios En todos los lugares Cuando la voz de Dios Está tan y tan accesible Doble las rodillas Porque todo aquel Que pide recibe El que busca A ella El que toca Se le abrirá Y este hombre Amados hermanos Que Dios se encontraba Orando Y allá Ananías Recibe Por parte del Espíritu Una encomienda Hay un hombre Que se llama Pablo Que está orando Y entonces comienza Hay un feudo Una batalla Entre Ananías Y Dios O sea un hombre Tratando de aconsejarle A Dios Le muestra el expediente De este hombre Llamado Pablo Este hombre Es un perseguidor Este hombre Es un asesino Este hombre Azona la iglesia Sorpresas para Ananías Que el Señor dice Ah es instrumento Me he escogido Es este Porque él llevará mi nombre Ante los gentiles Ante los reyes Ante la casa de Israel Pero Yo le mostraré a él Cuanto es necesario Sufrir por mi nombre Sabía usted ¿Sabía usted que no solamente A nosotros Os he concedido El beneficio La bendición De conocerlo a él Sino también De sufrir por él Segundo punto Hay gente que se va De la iglesia Cuando le pisan El dedo gordo Hay gente que se va De la iglesia Cuando lo miran mal Hay gente que se va De la iglesia Cuando le dan la parte Hay gente que se va De la iglesia Cuando los empujan Oiga bien Oiga bien Donde quiera que usted vaya Donde quiera que usted se meta Usted va a confrontar El problema Porque que es la iglesia Cristo dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos La iglesia Es un hospital Donde el Espíritu Santo Dios interviene Contigo y conmigo En tu enfermedad Y en mi enfermedad Donde todos los días Nos limpia Nos lava Nos restaura Y nos sigue llevando Hacia la estatura Del varón perfecto Aquí no hay gente Perfecta Aquí hay gente Que está luchando Contra el pecado Que le decido Que no al mundo Y si a Jesucristo Donde quiera que usted Vaya a ver problemas Donde quiera que usted Vaya a ver gente rara En cierta ocasión A dos hermanos Vino un hermano Allá en Puerto Rico Yo estuve de vacaciones En Puerto Rico Hace un tiempo atrás Y me dijo Mira me fui de la iglesia Y te fuiste de la iglesia Y yo me puse A escucharlo bien Y se cojo del pastor Se cojo de los hermanos Se cojo del tesorero Se cojo de todo el mundo Y yo dije Terminaste mijo Si terminé Te voy a hacer una pregunta Y contéstamela Si la iglesia Si la iglesia Toda la iglesia Fuera como tú La iglesia Fuera perfecta Piensa a ver Cómo tú me vas a contestar a mí No Entonces si la iglesia Haciendo toda como tú No es perfecta Porque entonces Te vas de ese lugar Porque hay gente imperfecta O sea Dentro de la iglesia Siempre van a haber problemas Y es parte del proceso Dios va a utilizar El que está al lado tuyo Para formarte Hay áreas en tu carácter Hay áreas en mi carácter Que necesitan ser formadas Y transformadas Y Dios no va a utilizar El que está lejos Dios va a utilizar El que está cerca Dios va a utilizar El que vende empanadillas A la iglesia Dios va a utilizar El que vende rellenos Dios va a utilizar El que barra el templo Dios va a utilizar A cualquiera Dios va a utilizar Para formar tu carácter Y el mío Hay gente Que hay que estarlos Abrazando mucho Y esas cosas Hay gente que se enojan Cuando no los saludan ¿Sabe? Prepárate Para que no te saluden Si hay gente Que hay que estarlos Besando y abrazando Y es mamito Esto Hay que tirarlos Para arriba Este tipo de cosas Prepárese Para que no lo tiran Para arriba Dile a tu hermano Proceso 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 Este hombre Llámame del apóstol Pablo Hable en cierta ocasión De un hombre Si en el cuerpo No sabía O fuera del cuerpo Tampoco Hacían 14 años Subió al cielo Y allí vio cosas Cosas Que no le he dado Ver ni oír al hombre Si en el cuerpo No lo sabía O fuera del cuerpo Tampoco Este hombre Vio cosas Extraordinarias Sin embargo Para que la excelencia De las revelaciones No me saltase Sobremanera Para que no me Enorgulleciese Porque la humildad Tiene que ser El sello De Ay ya Tenda para acá Mi hermano Oiga bien Mire La humildad Tiene que ser El sello De garantía Del creyente La humildad Tiene que ser El sello De garantía Porque la biblia Enseña Que Dios Da gracia Al humilde Y el altivo Dios Lo resiste Lo resiste ¿Verdad que si? Amén Entonces tiene que ser El sello De garantía De la iglesia Nosotros Tenemos que ser Humildes Tenemos que aprender La humildad Porque no hay nadie Humilde Nadie nace humilde Lo más orgulloso Que hay es esta carne Esta carne Es orgullosa Mala y rebelde Y Cristo dijo Aprender de mi Que soy manso Y humilde De corazón Es decir Que nadie es humilde Aquí se aprende A ser humilde O aprendes O aprendes Y este hombre Amados hermanos Para que la excelencia De las revelaciones Para los que había visto No llenarse de orgullo El Señor le puso Un freno Un aguijón En su carne Los estudiosos bíblicos Dicen que era una ceguera Otros dicen otra cosa Lo cierto es Que lo que la Biblia dice Dice Un aguijón Le oró al Señor Le rogó Tres veces Para que el Señor Se lo quitase Y el Señor Le dijo No Un hombre Que con sus lienzos Se sanaba a la gente Un hombre Que era utilizado En el ministerio De sanidad divina Ahora vemos Un hombre Que Dios lo usaba De esa forma Y el Señor Se la niega a él Proceso Proceso Usted sabe lo que es eso Que usted ore por otros Y otros se sanen Y usted le pide a Dios Salme Y dice No, no te sano a ti No te sano Bástate mi favor Bástate mi gracia ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Jehová? Bástate que te salvé Bástate que te liberté Bástate que te puse Un nombre nuevo Bástate que te llamé De las tinieblas a la luz Levanta tu mano arriba Y alábalo Este mismo apóstol Pablo Mis amados hermanos Queridos Fue perfeccionado En Cristo Eso el apóstol Pablo En cierta ocasión Dijo Sed imitadores de mí Así como yo soy De Cristo Es decir Que lo que Lo que él veía De Cristo Él lo aprendía Le decía Los hermanos Bueno Lo que ustedes están viendo Él aprendanlo también Era un hombre Mis amados hermanos No como los de día en día Que hay gente que decía Hermano Mire No me mire a mí Mire a Cristo Hermano yo no estoy viendo Estoy viendo a usted Porque le van a salir Responsable Le van a ir responsable Entonces hay gente que dice No me mire a mí hermano Mire a Cristo No yo estoy mirando a usted Y se espera entonces Que a través de nosotros Se vea Cristo En nuestro hablar En nuestro comportamiento En nuestro caminar Que se vea Cristo Y este apóstol Pablo En cierta ocasión Los gálatas Comenzaron Comenzaron a cuestionar Su ministerio Su apostolado Su apostolado Hoy yo no sé Que se van a hacer Los apóstoles De hoy en día Porque allá arriba Hay más que doce Doce tronos No sé a dónde Se van a sentar Doce nada más Era requisito Para ser apóstol Haber caminado Visto al Señor Y Pablo No lo había visto Ni había caminado Con Cristo Y los gálatas Comenzaron a confrontarlos Decirle tú no eres apóstol Y comenzaron a confrontarlos Y vemos en el libro De gálatas En su final Pablo Cierra Su teología Diciéndoles Y de aquí en adelante Nadie me sea molesto Porque yo llevo en mi cuerpo Las marcas Del evangelio De Jesucristo Proceso Proceso Cumple el sufrimiento Cumple el sufrimiento Beneficios En nuestra vida Pues mire Déjeme decirle que sí Déjeme decirle que sí Esta iglesia Estaba siendo perseguida Y vemos aquí Como el apóstol Le da una receta Número uno Comienza a hablarle Al liderato De una forma rogativa Y no por la imposición Él podía hacerlo Porque él era el líder De la iglesia Pero de una forma Rogativa Porque es que nosotros Los hermanos No empujamos las cosas Nosotros rogamos Pedimos por favor Porque las cosas A empujones No sirven No funcionan ¿Verdad que no? Y vemos como el apóstol Le dice Número uno Se dirige a los ancianos De una forma muy tierna Yo anciano También entre vosotros Y testigo De los padecimientos De Cristo Apacentar la grey Que esté entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo señorío Sobre los que están A vuestros cuidados Sino siendo ejemplos De la grey Y cuando aparezca el príncipe De los pastores Vosotros recibireis la corona Incorruptible de gloria Igualmente Jóvenes Están sujetos Están dando Muy complicados Aleluya Y le hablo a los jóvenes Están sujetos A los ancianos Y todos sumisos Unos a otros ¿Por qué a todos sumisos Unos a otros? Porque donde hay sumisión Se mueve la gloria de Dios Donde hay sumisión Hay presencia de Dios Hay gloria de Dios Los cultos son una fiesta Donde entendemos Que tu victoria Es mi victoria Que somos el cuerpo De Cristo Aleluya Que si tú brillas Es porque Dios Te hace brillar No brillamos por luz propia Es que Dios Nos hace brillar Para la gloria De su nombre De cuando vemos Que el hermano Es utilizado por Dios No nos da celo Ni envidia Porque somos parte Del cuerpo Aleluya ¿Cuántos pueden Calabar las rojas De Dios? Santo Y el le ruega A los hermanos A cada uno de ellos Que se sujeten Que sean sumisos Que se revistan De humildad Porque Y ahí la cosa Comienza a cambiar De tono Porque Dios Da gracia A los humildes Y resiste A los soberbios Y ahora la cosa Cambia de tono Número uno Se dirige al liderato ¿Por qué? Porque hermano Le voy a explicar Porque Usted ve Estos hombres Y estas mujeres Que están aquí Estaban al altar ¿Verdad que sí? Usted tiene pruebas ¿Verdad que sí? Le voy a decir un secreto Las pruebas Del ministro Son mucho más grandes Porque no solamente Bregamos con las de nosotros Sismo que tengo Una que hablar con ustedes Ustedes vienen a nosotros Y nos cuentan sus problemas Nosotros no tenemos A quien encontrar Estos problemas Sino a Dios Y somos tan seres humanos Como seres humanos Lloramos Reímos Nos desalentamos Como cualquier ser humano Con la única Con la única distintiva De que sentimos El peso del ministerio Sobre nuestros hombros Y de que sabemos Que no podemos Mirar atrás Hubo una profecía Que se cumplió en Cristo Heriría el pastor Y las ovejas Serían dispersadas Satanás Centra su ataque Sobre el ministro Porque él sabe Que si lo logra tocar Toca la iglesia completa No es lo mismo Que adulterar un hermano Que adulterar un pastor Porque si adulterar un hermano Eso no es noticia Pero si adulterar un pastor Ya es noticia Esa gente Todos son iguales Y para que ya voy para allá Mira el pastor Es lo mismo Y es por eso Que le habla al liderato Primero Y entonces comienza A trabajar Otras áreas Y le dice A aquella iglesia A aquel liderato Ha llegado el tiempo De humillarnos Bajo la poderosa Mano de Dios ¿Por qué le dice esto? Porque estaban sufriendo Una gran persecución Oígame bien Oígame bien Y humillarse Es cobijarse Bajo la mano de Dios Viene a mi mente El Salmo 91 El Salmo 91 ¿Qué dice? Él te librará Y de la peste Con sus plumas Y debajo de sus alas Estará seguro Humillarse Es esconderse Esconderse en Dios Había llegado El momento De esconderse En Dios Hermano Cuando tengas problemas Por favor No lo publiques En Facebook Facebook Nada puede hacer Por ti Aprende a esconderte Debajo de la mano De Dios Escóndete Hay gente que publica El arroz A la bichuela La jada de pollo Quema El muslo frito Sin sazón Y sin adobo Y ponen todo ahí Ay hermano Estoy en prueba Mire hermano Escóndase Escóndase Reprenda el Facebook Y escóndase En las manos De Dios 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 Esto no es relajo Hay gente que ponen ahí Me comí un tembleque Me comí el arroz Con pollo Me comí unos tostones Me comí Oiga Y esto lo publican ahí Estoy en prueba Estoy en batalla Estoy llorando Mire hermano Métase abajo En la mano De Dios Escóndase Bajo las poderes En las manos De Dios Había llegado El tiempo De humillarse De esconderse De esconderse En Dios ¿Para qué? Para que Él nos exaltara Cuando fuera tiempo Hermano La autoexalzación Es destructiva Hay gente Que está De autoexaltarse Aquí nosotros No llegamos En paracaídas A ningún lugar Aquí llegamos Cuando nos humillamos Bajo las poderes En las manos De Dios Nos estamos Entendiendo La autoexaltación Es un problema Mire Viene a mi memoria Yo doy clase En instituto Entonces En la clase En instituto Hubo una hermana Que contó un testimonio Lo cuento aquí Porque ella lo contó Y dijo Hermano Yo estoy con testimonio De contar Y fue que fueron Una salida como esta Entonces le dan la parte A una hermana Para que cante Y ella está ahí sentada Y en su interior Dice Pero ese pastor ¿Por qué no le puso A cantar a mí Yo canto mejor que ella No se lo dijo a nadie Lo dijo por dentro Pero le servimos a un Dios Que escudriña la mente Y el corazón Es por eso Hay que tener mucho cuidado Y estaba ahí sentada En su monólogo Ah pero que si es Ah que lo otro Sorpresa Se siente la hermana Y el pastor dice Hermana fulana Venga se tome la parte Yo no se como se atreven Pero bueno Ella vino y cogió el micrófono Y cuando fue a cantar No le salió ni huipiti Se le pegó una tos Y una tos Y el cántico se llamaba Robito sin D Tose 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 No pudo contar Ella entendió Que Dios la había reprendido Ella entendió Que Dios la había puesto en vergüenza Que no avanzó ¿Por qué? Porque tenía en su interior El pecado más grande Y más feo Que se puede practicar La autoexaltación El querer brillar Por encima de los demás ¿Qué problema es? Hay que humillarse Bajo la poderosa mano de Dios Para que Dios no se salte Cuando fuera tiempo Segundo consejo Vemos que el apóstol dice Ha llegado el momento De echar toda nuestra ansiedad Sobre él Porque Dios Tiene cuidado De nosotros La ansiedad La ansiedad Que se presenta Como un fantasma Cuando tenemos problemas La ansiedad Que se presenta Como un fantasma Cuando nos sentimos impotentes Ante la realidad de la vida Que me botaron del trabajo Que no tengo Cómo pagar la renta Que no tengo esto Que no tengo los otros Aleluya Y tal vez eso sea una verdad Pero es una verdad relativa No es una verdad absoluta La verdad absoluta Se encuentra en la palabra de Dios Aleluya Porque tal vez yo pierdo el trabajo Y es una verdad Que yo no pueda parar en la casa Pero la Biblia dice Joven Fui envejecido Y no he visto justo Desamparado Y su simiente Que me diga Pan alabado Sea la gloria De esta hora Una verdad puede ser Que el médico me diga Que me quedan pocos años de vida Pero esa no es la verdad absoluta La última palabra La tiene Dios Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Hermano Vamos a echar toda nuestra ansiedad Sobre él Porque Dios tiene cuidado De nosotros Cada uno de ustedes De los que me está escuchando En esta noche Han sido testigos De la provisión de Dios En un momento de su vida Y si Dios lo hizo una vez Dios lo hace de nuevo Si Dios lo hizo contigo una vez Dios lo vuelve a hacer de nuevo Porque los recursos del cielo son No tienen límite Aquí hay escasez Ya no hay escasez Aquí hay problemas Allá arriba no hay problemas Si los recursos del cielo Son No tienen límite Y están accesibles Para ti Para mí Dale un aplauso al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Dios tiene cuidado de mí Número Tres Cuatro Perdón Sé sobrio El apóstol llama La sobriedad Que es contrario Lo opuesto a estar ebrio Sobriedad es pensar Con la cabeza hermano Es manejar los asuntos Con cordura Es estarse tranquilo Es estar en paz En medio de la zona De desastre Hay gente que andan como locos En la iglesia Hay hermano Como unos borrachos Mira el borracho No sabe ni lo que hace Pierde la conciencia Hermano En medio de los problemas De la vida Vamos a estarnos tranquilos Porque sabemos que Dios Es un Dios de propósito De que estamos en las manos De Dios Y nadie nos puede arrebatar De sus manos De que Dios es bueno De que hemos permanecido Hasta aquí Y en venecer Hasta aquí Dios nos ha ayudado Y no ha sido Ni por tu fuerza Ni por las mías Ha sido porque Dios Nos ha sostenido De la mano derecha Alabado sea la gloria De Jehová Hemos llegado hasta aquí Y el Dios no nos ha hecho pedazos Porque Jehová Ha sido escudo Él ha sido muro fuerte Él ha sido torre fuerte Y es por eso Que hemos llegado hasta aquí Ha sido por Él Por Él Por Él Dijo Dios Es sobrio Y verá Porque Satanás Anda como un león Porque no es el león Anda como un león Rugiente Buscando a quien devora Y yo no sé Si usted ha visto Estos programas De animales De la televisión Pero a mí me gusta Yo soy fanático De esas cosas De animales Óigame bien Y el león Es un animal De emboscada Y no ataca Todo tipo de presas Ataca la presa retraída La presa débil Él las analiza todas Y ve la presa débil Y esa se le echa mano A la presa que no avanza A la presa que no ayuna A la presa que no ora A la presa que no vive En la escuela dominical A la presa que viene A la iglesia Y está Ay pero cuando Cuando se irá a callar la boca A ese tipo de presas Que el Dios le echa En el guante Y se la lleva A ese tipo de presas Esto es un mensaje Del día del pastor Sabe esto Un mensaje pastoral A ese tipo de presas Hermano Esa presa que Llega a las siete y media Y tú le buscas la boca Baby El guay pel A esa presa Negra vas para la iglesia Ay no negro Si tú no vas Yo no voy negra Pues yo tampoco Swap Oiganme bien Negra y negro Pero cuando Cristo venga Te vas a parar Tu frente al tribunal De Cristo Negro se quedó fuerte En dejarle cuenta A Dios por tu vida Y negro por la vida de él El evangelio es algo personal Escapa por tu vida 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 Escapa Al diablo hay que resistirlo Firme en la fe Firme 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 La Biblia La Biblia tiene muchas formas Tipos de como De como Representar al creyente Uno de los favoritos míos Que me gusta Dice que el justo Florecerá como la palmera Crecerá como cedo En el Líbano Plantado en la casa de Jehová Si usted mira las palmeras Las palmeras Es un árbol que aparentemente Es frágil Frágil Flaco Flaco con una moña arriba Y con unos cocos Dependiendo de la que sea Lo cierto es que todas Tienen esta característica Y es que Son tan y tan firmes Que en medio de los temporales De la vida La palmera es así Shhh Y usted dice Se cayó Se partió Mentira Cuando los vientos pasan Bum Vuelve y se para para arriba Y al diablo Hay que resistir Los firmes En la fe Tenemos gente Que habla lengua Que nace en el espíritu Que profecita Pero cuando los empujan Se van Mire yo creo en danzar Y en brincar Y en hablar lengua Creo que esa es la vida De la iglesia Pero a mi me gusta Mejor Que tu no brinques mucho Y que seas firme en Cristo Se habla gente Que yo he visto Que Porque aquí hay que permanecer Si hay que permanecer No me mire serio hermano Que yo puedo pensar Que ustedes son gente Aquí hay que permanecer Esto es una carrera Alga distancia Y hay que permanecer Que cuando el Señor Venga Nos haya siendo así ¿Cuántos pueden Alabar la gloria De Dios en esta hora? Resiste Por favor Resiste Cuando tu no tengas fuerza Dios te va a dar fuerza Pero por favor Resiste ¿Cuántos pueden Alabar la gloria? Resiste 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 Porque Dios No pone carga Sobre tus hombros Que tu no puedas llegar Por favor Resiste Resiste A mi me pasa Igual que a ti Cuantas veces Yo no he pensado Que todo se ha acabado Que todo ha terminado Pero sorpresa Cuando he pensado Que todo ha terminado Dios ha abierto una puerta Y estoy aquí Gracias a Él Resiste Por favor Resiste Si otros pudieron Tú también puedes Por favor Resiste Alabados El nombre del Señor En esta hora Alabados Ahora aquí vamos Sabiendo Que los mismos Padecimientos tuyos Se van cumpliendo En todos los hermanos En todo el mundo La prueba tuya No es la más grande Tú no te estás ahogando solo Hay otros que tienen El agua hasta aquí Y están así Tú no eres el único Hay un montón de gente Que está llorando Ahora mismo Mire usted sabe La gente que tiene que estar Ahora mismo Gente en congregaciones Que no han participado En un plato de comida Pero están Aleluya Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que Él vive Yo sé que Él vive Yo sé que Él vive O gente enferma Con unos diagnósticos No favorables Y están todavía Reguindados Ahí sale Lucha Gloria a Dios Santo Entonces usted Que está grande Gordo y colorado No haga como la hermana Joaca Hermana Joaca Como usted Ay estoy aquí Pasándola de Job Ay por favor Hermana Usted no ha escuchado Hermano Así en la iglesia Como usted está hermano Aquí pasándola de Job Grande Gordo Y colorado Y sin llaga Gloria Más el Dios de toda gracia Después que hayáis padecido Un poco de tiempo Tú pruebas un poco de tiempo El problema nuestro es que Dios Es un Dios eterno En la eternidad no hay tiempo Para el Señor Un día es como mil años Mil años como un día Estamos siendo acondicionados A vivir a la carrera Y queremos todo tipo microondas Y lo mejor es esperar En el tiempo de Dios Tu tiempo va a llegar Tú no eres el patito feo Dios te tiene en su agenda Espera tu tiempo No te muevas Espera tu tiempo Que tu tiempo llega Dios está oyendo Tu oración Y tu clamor está subiendo A la presencia de Dios Espera tu tiempo Tu tiempo El tiempo de tus hijos Va a llegar El tiempo de tu casa Va a llegar El tiempo de tu esposo Va a llegar Por favor Espera tu tiempo Tu tiempo Tu tiempo Espera tu tiempo Dios no se ha olvidado de ti Espera tu tiempo Estás en la agenda de Dios Espera tu tiempo Satanás es un mentiroso Te ha dicho que Dios te ha olvidado Que no estás en la agenda Mentira Tu tiempo va a llegar Espera tu tiempo Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria De tener Jesucristo Después que haya Padecido un poco de tiempo Termino Cumple el sufrimiento O tiene algún beneficio Seguro que sí Número uno Se perfecciona Esta palabra se desprende De la experiencia de Pablo Cuando el Señor le dice Mi poder se perfecciona Tu debilidad Te voy a explicar por qué Porque cuando nosotros Nos sentimos fuertes Somos autosuficientes Pero cuando no tenemos nada Nos convertimos en dependientes Y es ahí donde el sufrimiento Cumple un propósito Indispensable En la vida de los creyentes Porque Dios No quiere Y no necesita Tu autosuficiencia Dios quiere Que tú seas dependiente ¿Me estás entendiendo? Que dependas de Dios Que dependas de Dios No que dependas De ti mismo No se trata de eso Es que tú Defendas de Dios Hermano Cubilla Acompáñame en el piano Hermano pianista Que ya estamos terminando Número uno El sufrimiento Te perfecciona Número dos Te afirma Te afirma Te afirma Te afirma Lo que te hacía correr antes Lo que te hacía enojar antes Huir y soltar las cosas Ya no te va a hacer más ¿Por qué? Porque te va a afirmar Si tú miras Tu experiencia cristiana Tú no eres el mismo De cinco años atrás Todos empezamos Como empezamos Con lo mismo Pero Dios nos metió Dentro de un proceso Donde Dios comenzó A trabajar con nuestro carácter ¿Verdad que sí? Y antes También nos enojaron Ay, ¿por qué la hermana No me mira? ¿Y por qué la hermana No me saluda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ahora si te saludan Pues no me saludo Yo vine aquí a adorar a Cristo ¿Sabía usted? Oiga bien Este que está aquí Yo fui adicto a drogas Por muchos años Muchos años Muchos años Y estuve encerrado En un centro de rehabilitación Por seis años Nueva Vida en Puerto Rico Cuando salí Fui a una iglesia A la iglesia del barrio Y me senté Una vez pusieron Una cartera en el banco Y una hermana salió Corriendo así Y se la llevó Y yo estaba sentado Y yo hice Porque hay gente Que predican Que Cristo liberta A la adicto Pero no creen Cuando Cristo liberta A la iglesia Llegó a la iglesia Y la gente lo mira Como si fuera Una especie En peligro de extinción O crees O no crees La cosa es que Satanás comenzó A trabajar con mi mente No te quieren Esto, lo otro Yo le di gracias a Dios Por mi padre espiritual Porque me enseñó Y me dijo Cuando salgas para afuera No va a ser fácil No esperes Que todo el mundo te ame Ni esperes Que todo el mundo abra los brazos Porque antes que tú Vino uno Y dañó la cosa Porque hay gente Que por su mal testimonio Y por las cosas que hacen Ya crean como Una idea Dentro de la congregación De que todo el mundo Es igual Hermano No todo el mundo Es igual No todo el mundo Es igual Dios es un Dios Poderoso Es un Dios Que trabaja Con cada ser humano De una forma diferente Porque una persona Ya ha hecho una cosa No todo el mundo Es igual El sufrimiento Te afirma Yo comencé a ver Aquellas cosas Amados hermanos Y cuando pasaban Venían a mi mente Las palabras que mi pastor Me había dicho Recuérdate que antes Que tú fue otro Con una Biblia muy grande Y los engañó Recuérdate que antes Que tú fue otro Tienes que dar ejemplo No te preocupes Que el Espíritu Santo Dará testimonio Que tú eres hijo de Dios Mira las palabras Que yo guardé Mi corazón Hasta el Dios Y camina conmigo Mi hermano Mi pastor Me enseñó bien Cuando llegué a aquel lugar Amado hermano Que aquello comenzó a soplar Yo me mantuve firme ¿Cuántos pueden darle un aplauso El enemigo Lo que me ha quitado? Tiene que haber un Anda vas Anda a la vasalla Tiene que haber un momento En la vida del ser humano Número tres Número tres Te fortalece ¿Por qué te fortalece? El sufrimiento Porque es que tú tienes Que hacer algo Algo O te quedas en el suelo O te levantas O peleas O mira a ver Lo que tú haces Porque Tarde que temprano Te vas a dar de cuenta De que si tú no peleas Nadie lo va a hacer por ti De que si tú no luchas Nadie lo va a hacer por ti Te vas a dar de cuenta Tarde que temprano Hermano Ore por mí Hermano Si todo el mundo Va a orar por ti Pero si tú no peleas La situación No se va a solucionar Si tú no te pones Sobre tus pies La situación No va a cambiar Porque es una lucha Que tienes que pelearla Tú mismo Y no me lo costo Te va a establecer Te va a establecer Establecer Firmeza En esta noche Yo he hablado Muchas cosas Y tal vez el mensaje No esté a todo Por lo del día No fue lo que Dios Puso en mi corazón Yo no sé Por qué situaciones Tú estás pasando En la vida Qué problemas Estés teniendo Al presente Pero servimos A un Dios Que todo lo puede Que hace todas Las cosas posibles Que cambia Que transforma Que rompe Ese rojo Que abre puertas A un Dios Que no tiene límites Ni limitaciones A un Dios Que cuando tú Clamas Él te responde A un Dios Que liberta A un Dios Que su oído Está presto Para ayudarte Y para socorrerte Si tú necesitas La oración Yo quiero orar Por ti Quiero orar Por ti En esta noche Si alguien Necesita oración Yo quiero orar Por usted Alguien Que esté En necesidad Alguien Que esté En necesidad Todo el mundo Está bien aquí Qué bueno Vente Vamos a orar Vamos a orar La niña de tus ojos Porque me amaste A mí Y me diste Nombre Yo soy tu niña La niña De tus ojos Porque me amaste A mí Yo te amo Yo te amo Más que a mi vida Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Hemos hablado En esta noche Tu palabra Tú conoces La situación De cada uno De los que están Aquí al frente En este altar Tú conoces Sus luchas Tú conoces Sus pruebas Pastora Por favor Te amo Más que a mi vida Yo te pido En el nombre De Jesús Señor Mira la situación De Margarita Yo te pido En el nombre De Jesús Que tú Abres Como solamente No sabes A mí Cuando Tú tienes Todo el poder Y toda la autoridad A veces Nos sentimos Desprotegidos Seguimos Padre Amado Como que no Podemos avanzar Que el cielo Se cierra Te pedimos En el nombre De Jesús Te pedimos En el nombre De Jesús Que tú Obre Dios Eterno Yo reprendo Al diablo Reprendo Toda maquinaria Toda timana Del diablo En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Reprendemos Al diablo Señor Abra como solamente Tú sabes hacer Glorificate Glorificate Como solo Tú sabes Hacer Porque me Amabas En el nombre De Jesús Señor Mira el dolor De su corazón Señor Yo te pido En esta hora Que tú Quites Toda carga Toca Dios Mío Tócalo Ya en la distancia Cámbialo Transformalo Obra como solamente Tú sabes hacer Enjuda Toda lágrima Padre mío En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te amo Más Que a mi vida Te amo Te amo Más Te amo Te amo Más Que a mi Te amo Más Que a mi Vida Te amo No más que a mi vida, tu amor Y me diste en nombre Yo soy tu vida, oh su Señor Gracias a Jesús Y me diste en nombre Y yo soy tu vida Y yo soy tu vida Y yo soy tu vida Porque me amaste a mí 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 ¡Gracias a Jesús! 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 ¡Gracias a Jesús!